¿Por qué no inventan un piloto automático para estacionarse? Una máquina para regresar el tiempo. Un plan para hablar gratis a todo México. Para Telcel no hay imposibles. Plan con todo. Para llamar sin costo a cualquier parte del país a tus 10 números favoritos por solo 399 pesos al mes.